¡Hola a todos! Estamos en Planeta del Tesoro de Play 1. Estamos aquí en el barquito, en el legado, creo que se llama más el barquito, o el barcazo. Estamos aquí en el Dwarf Sanzani de One Piece, vamos a ver a Luffy. ¡Qué nombre, qué broma! Estamos aquí. ¡Hola, hola, Luffy! ¡Hola! ¿Dónde estás? Venga, sigamos jugando. Conseguimos el planeta este con un reloj que tenemos que saltar por los mástiles y todo para conseguir banderitas. Nos costó un poquito, pero bueno, lo conseguimos, que es lo importante. Así que vamos a continuar, vamos a ir por aquí. Que no llegue a subir del todo. ¡Venga, coño! Que no son escaleras, son como una rampa, pero bueno. Vale. ¡Lol, lol, lol! No me lo esperaba, no me lo esperaba. No me lo esperaba, pero aquí va. Porque ahí... Pues no le he dado, pero bueno. ¡Oh, cómo mola! Porque hay enemigos, por cierto, en el barco, no sé. Uy, que me estrello. ¡Anda, mira, de repente! Pero, tío... ¿Veis? La sombra, tío, me engaña. Vale. ¡Oh, mapas! Vale, joyas. Tengo mucho dinero, ¿eh? Mucha plata. Me imagino que ahora me piderán 300 por lo menos. ¡Hola! Esta me pide algo, seguro. Señor Hawkins, en esta travesía no hay pasajeros. En caso de urgencia es posible que tenga que ocuparse de los cañones de plasma. Por esto tiene que practicar... ¡Uf! ¿El cañón? ¡Uf! Me da miedo, ¿eh? Capitana, listo para enfrentarme al enemigo. Me da miedo eso, ¿eh? ¿El cañón no? ¡Buf! ¡Cuidado! De acuerdo. Esta es la zona de prácticas de tiro estándar. Apunta a todos los escombros que vayan hacia ti. A los metoditos y los cometas. Destruye todo lo que puedas. Si dejas que pase alguno, dañará el escudo de energía de la nave. Si dejas pasar demasiados, a no ser que se tratara de un simulacro... ...como este, me imagino, ¿no? Acabaremos todos comiendo polvo de estrellas. Mmm... La puntuación adecuada para este ejército... ¡Uf! Son 500 puntos. Y círculo, vale. ¡Ojo, eh! Que me preocupa. A ver cómo se controla esto, tú. ¿Qué es eso abajo? Derecha, izquierda. Meteoritos y escudos. Me da miedo esto, a ver. A ver cómo se controla. ¡Uf! Bueno. LOL. Se controla un poco regular, ¿eh? Vamos a estar disparando otro rato. Vamos a joder el botón. ¡Dios! Tengo la puntería en el culo, ¿eh? Pero bueno, cuanto más cerca estén, más fácil darlos. Hostia, tú, qué cacho me de torito. ¡Oh, una cometa! Eso seguro que da más puntos. 20, bueno. Me esperaba que me deis 50.000. ¡Uf! 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 ¡Locura, locura, locura! ¡No! ¿Cuántos puntos llevo? 230, bueno. ¿Le doy? Anda, mira, otro de repente. O sea, hasta los 500, ¿no? Tengo cuatro vidas, madre mía. Pero el escudo no está... ¡Uf! ¡The fuck! ¿Esto qué es? ¿Es un planeta? ¡Oh, jodas! Dale, 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 güey, dale, güey, dale, güey. Bueno, son muchos puntos esto, ¿eh? ¡Guau! ¡Dios! Se me va, se te va, ¿eh? Se te va. Vale. Vamos a dar a eso. Hombre, llevo 500 ya puntos, ¿eh? Si me lo he pasado, es más fácil de lo que he pensado. Hostia, tú. ¡Hostia! ¡No! Me quedan tres vidas, pero... Tengo ya los puntos suficientes, ¿eh? A lo mejor tengo que... No hay final, ¿sabes? ¿Me entendéis? No... Va, me queda una vida. Dos. Pero yo ya he conseguido mi objetivo, tú. Es que el control es muy malo. Vale, esos pasan por allá, así que no me van a dar. ¡Ahora! Le he dado, pero bueno, de igual. Me quedan dos vidas, pero ya tengo todos los puntos que tengo que tener. Si me muero, ¿se acabó? Vale, bien, ¿eh? Fácil, fácil, fácil. Ha sido fácil. Hay que reconocerlo. ¿Sí? Y subo mástiles. Suficiente. Vale, pues ya tengo dos. A lo mejor es un nivel más cortito. Por lo que parece... Hombre, es un barco, tío. No creo que sea demasiado grande. Como el de Sensania. A lo mejor me encuentro a Franky por aquí construyendo cositas, tío. ¿Estás mareado? Te doy un abrazo. Venga. Estarán por aquí las otras tres, tío. No hay más caminos. ¡Un ascensor! Vale. Ahora sí que entiendo un poco más las cosas. Hola, muchachos. ¿Qué voz? Me dedico a manejar el ascensor de carga para las bodegas. ¿Lo intentas tú, chaval? Vale. Usaré el ascensor. Hay ascensor en cada nivel de estos que hay que caminar. ¿Hay cinco planetitas? Pues eso. Hay ascensor en todos, tío. Un ascensor en un barco, tío. Eso tiene que ser el superbarco, tío. What the fuck? No se parece a nada, tío. De lo de antes. Vale. Bueno. Por ahí no podemos pasar. Algo me dice. Oh, vale. Un fusible. O un... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Dios... No sé qué. ¿Energía? No sé. Hay que conseguirlo. Estos son los que disparan. No me caen bien. Pero ¿por qué hay enemigos en el barco? No llego, ¿no? Bah. No he llegado. Va, a ver. Apenas más que esta vida. Ni, 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 ni. Oh. Uf, uf. Ojo. Claro. Estamos en el comedor con la cocina. Claro. Joder. Yo también, tío. Ojo con ese, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Silver? O... Nada que ver. O me he hecho un triple. Me he hecho un... Un Kobe Bryant. Por ejemplo. Me dará... El mismo juego con la cocina. Me suena a mí. Para otro planetita. A ver los mismo juegos, tío. Llevo dos ya, ¿eh? Hola. ¡Qué cara! O sea, que tengo que hacer tu trabajo. Ojo, muy bien. Sí, he terminado lo que me ha ordenado la capitana. ¿Qué necesitas? Droga. Un porro. Un buen porro. What the fuck? Tengo que preparar un guiso contundente a la tripulación. Necesito que recojas algunas cosas. Te van a caer ingredientes que se escapan rodando, ¿vale? Presta atención, porque los verdes llevan mucho tiempo en el almacén. Y están medio estropeados. Y si te caen en el barril, estropearán el resto. Si consigues comida por un importe de 200 rublones, el estofado saldrá de primera. Los ingredientes amarillos. Valen 5. Y los rojos 1. Vale. Los rojos y amarillos. Los amarillos son mejores. Es como el... Los colores del minijuego este que me tiraban limones o fruta. Son los mismos colores. El verde es malo. Los otros son buenos. Vale, amarillo y rojo. Verde no. Y son 200 puntos, 200. Y los amarillos son 5 puntos. Es igual que el de los limones esos. O las frutas del nivel del puerto. Vale. Es que es igual, tío. Es que exactamente igual, además. Ese cubo yo creo que estará ya lleno, ¿eh? Porque es muy pequeñito. Hostia tú, pero... Ojo, ¿eh? Va muy lento. Va un poco lento Jim, ¿eh? Normal. Tiene un barril que tiene que pesar también. Hostia. Digo, justo... No quiero mirar los puntos para que no se me haga muy largo. Vale. Hay tiempo. Uf. Espero que... Vale. Me imagino que si no la cago o la hago, lo voy a hacer en la primera. Así que no debería ser muy difícil. Obviamente después me van a empezar a tirar. Un montón de cosas, tío. Y ahí sí que me va a preocupar un poquito. Casi la cago. Vale, ojo aquí, ¿eh? Vale, vale. Fácil, fácil. Hostia, tú cuánto verde, tú. Esto es una locura. Uf. Casi la cojo, casi la cojo. Vale, bien. Bien. Perfecto. Por ahora, muy fácil, tío. Por ahora, ¿eh? ¡Corre! Bueno, no corras porque estás en el mismo sitio. ¡Muévete! Vale, perfecto. Vale, ojo. 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 Va, por ahora es muy fácil, tío. A lo mejor soy un experto o son facilitos, tío. Son facilitos. El primero, no. El primero de los mástiles hay que tener mucho cuidado de no caerse. ¡Qué cagada! ¿Qué he hecho? ¡Oh, qué cagada! He dejado pasar la amarilla encima. Pero me dará tiempo, ¿verdad? Ahora va y no. Pues simplemente por eso. El de los mástiles no es tan difícil, tío. Por la cámara sobre todo, tío. Porque me ha sobrado un minuto, ¿eh? Así que... Sobre todo por eso, tío. Pero bueno, ya está. Ya me lo he pasado. Por fin. Vale. Esto está más hecho. Y eso que me he dejado una. Vale, ya está. ¡Yuhu! 3 de 3. Gracias. Jimbo. No. ¿Sabes lo que se dice? No. Una tripulación está a solo 3 comidas del motín. ¡Ja, ja! Ni puta gracia. Vale. Hostia, tú. Que me he dado una vuelta muy tonta. Por aquí, ¿no? Las otras dos. Las otras dos deben ser las gemas amarillas. Que no hay. Hostia, tú. No me lo esperaba. No me lo esperaba esto. Y los cofres estos, tío. Metales. Cos. Vale. Punto de control. Punto de control. Uf. Yo salto por intuición ya. No sé. Estoy dando una vuelta muy tonta, me parece a mí. Vale. Aquí hay otra. Llego, ¿no? Sí, llego. Está aquí. Llego la mitad todavía. Bueno, todavía. ¡Buah! Sí que lo hay. Lo de las gemas, tío. ¿Estamos tontos? No he visto ninguna. Ninguna he visto. Y en el primer nivel me acuerdo que me dejé una, tío. Solo. Está fuerte, ¿eh? Porque mueve una caja que es dos veces más grande que él. Y vete a saber lo que pesa. Bueno, dos veces más grandes que él y más, tío. Cuatro. Es que son cuatro, tío. ¿Estamos tontos? Estamos crisis. ¡Eh! ¿He visto una gema? No. Mira ahí. No, eso tampoco. Vale, está ahí. Vale, vale, vale. A lo mejor las cuatro gemas ya están juntitas. ¿Os imagináis? Vale. Va, tengo mucho dinero, tío. Muy sobrado ya, ¿eh? Me acuerdo que en el Andes también hicieron esto de ir por aquí subiendo. Eh, momento, momento. Soy el único que lo ha visto. Hostia, tú que me he quitado un montón de vida. Ah, pues no se rompe. Ah, pues no se rompe. Estoy pensando. Eh, eh, eh. Momento, 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 momento. Pues no hay gemas amarillas, ¿eh? Me han timado de una manera. Pues tampoco sube. Yo los controles, tío. Yo los controles. Vale, pues hay que conseguir ese fusible. Vamos a llamarlo. Y después habrá que ir por el otro sitio del nivel y poco más, tío. Bueno, lo que va diciendo. Que el Atlantis también hicieron esto de subir por aquí arriba. Pero como recordáis. O no. Iba muy lento, hostia. Le he cagado, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya va muy lento, tío. Pero este va mucho más rápido, tío. Se nota muchísimo. Muchísimo que va más rápido. Muchísimo, además. Pero muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. Es que el otro iba demasiado lento, tío. Era muy... Me ponía muy nervioso. ¿Y aquí qué hace, por cierto? No sé hacerlo, ¿eh? Hostia. No sé cómo... Sé que hay que subir aquí. Mejor no hace falta... A ver. Es que tampoco se engancha el gilipollas, tío. Vamos a intentar una cosita. Mira que será facilísimo. Pero bueno. Yo no sé subir, ¿vale? No sé subir. Soy un retrasado. Lo entiendo. Pero no sé, tío. A ver. A lo mejor es por aquí, ¿eh? Le ha vuelto a cagar, ¿verdad? No. No, no le ha vuelto a cagar. No le ha vuelto a cagar. Vale, joder. ¿Entonces eso? ¿Entonces eso no sirve para nada? Pues bueno. Uf, me pensaba que no se iba a enganchar. El tío va a meter un guantazo en la mano abierta ahí. Tinininini. Tinininini. Vale, perfecto. O sea, le hay que volver por ahí. Ponte a telanrona, ponte a telanrona. Te voy a meter una patada en la boca. Vale, perfecto. Uy, que me he extraído, tío. Estoy tan borracho que me he extraído solo. ¡Fuera de aquí! Venga, va. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Vale, perfecto. Ahora hay que ponerlo para poder pasar. Y bajamos todavía más. Esto no hace falta verlo porque es igual que siempre, ¿vale? Solamente se quita. Hola. 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 Esto que me mareo. ¿Eso qué es? A ver. What the fuck. Espérate, espérate. Venga. ¡Ahora! Otro punto de control. Vale. Un momento. Uf, aquí hay varias zonas, tío. Hay un persono. Uf, ¿y esto? Uh, ¿a qué? Oh, hay tres ahí. Vale, hay que conseguir tres, ¿verdad? Pero son de diferentes colores. Es un poco extraño esto. Punto de control, punto de control, punto de control, punto de control. Oh, qué ninja soy. Vale, hay uno ahí. Vale, acá hay uno, chicos. A lo mejor podemos pasar por aquí después. Anda, de repente ha ido otro. Pues no lo he visto, ¿eh? Vale, me falta uno. Ahora hay que bajar, digo yo. Hola, señor Basowski. Vale, perfecto. Pero aquí tampoco hay nada. Estará aquí el último. Muy abajo. Pero muy abajo. Vale. ¡Qué barco más enorme, tío! Increíble. ¿Ves los caminos? Mentira. Vale. Este no hay nada. Vale, sí, está ahí, chicos. Lo habéis visto. Y en el otro de allí vamos a ir. Tiene que haber uno de estos de... Un momento. Panea de control aquí. Punto de control, mejor dicho. Mejores de los... Estos son algo alternativo. Vamos a hacer esto, ¿vale? Primero. Antes de venir por aquí. Vamos a poner los tres. ¿Ves? Le cuesta muchísimo subir las escaleras. Muchísimo le cuesta. Vale, perfecto. A ver, aquí son tres, ¿vale? Me imagino que abrirle la puerta esa de los láseres blanco. Ah, vale. Ah, no. Pues mira. Cada uno abre uno diferente. Pues mira, hemos hecho bien en venir. Este sí que es el que puedo ir ya. Vamos a ir ahora. Y el rojo, tío. El rojo que te cojo. Vale. Pues ya está, chicos. ¿Por qué tienen tanta seguridad aquí dentro? Si somos nosotros los únicos que venimos. Vale. Además es muy fácil, ¿eh? La seguridad esta. Muy fácil. Vamos a ir por aquí primero. Hostia, qué mareo. De cámara aquí. Vale. Dineros, que ya tengo 50.000, iba a decir. Tengo 500 ya, tío. Tengo una burrada. Pero una burrada, tío. Vale. Por aquí hay... ¿Nada? Eh, un momento. No hay nada, ¿en serio? Estamos de coña, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, anda, mira, mira, mira. Si hay algo, si hay algo. Anda. Joder, hace tiempo que no había uno de estos, tú. ¿Esto me sube a dónde, tío? Me va a enviar a un cofre de estos de pergamino, es verdad. A ver, un momento. No hemos visto. Joder, ponte la cámara. No se pone la cámara, chicos. Pues voy a estretar ahí directamente. Porque no me deja poner la cámara. Fija esa. Vamos a saltar aquí. Vale, perfecto. No, porque tengo toda la vida. Ahora sí me deja. ¿Vale? Lol. Lol, lol, lol. Buah. Este sitio es para una vida, ¿en serio? Es para una vida, ya está. Todo esto es para una vida de mierda. Que me viene bien, porque solo tengo tres. Espero que haya mejores cosas y en las siguientes, ¿eh? Ojo. Pues vamos a ir por el único camino, que es el bueno. A la derecha. Ah, no, que solamente yo en camino, vale. Y yo, a la derecha. No, sí, ahora hay que bajarme, parece escaleras, ¿verdad? Y después hay que ir a la derecha, sí. Vale, perfecto. Pedazo de barco, chaval. Increíble. Vale. Ah, vale. Pensé que no había nada. Eh, vale, sí. Un momento. Ah, vale, joder. Me ha jodido la perspectiva. Una vida otra vez. Bueno. ¿Por qué me dan tantas vidas? ¿Qué está pasando? Vale, mirad. Aquí hay un camino del verde, que hemos puesto antes. ¿Lol? ¿Se ha cogido los barcos pequeñitos? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo veis? Está ahí. Oh, pero eso será para finalizar el nivel, me parece a mí, ¿eh? Creo. Oh, no. Vale, vamos a romper esto. Nos queda dos, me parece. Yo creo que me voy a joder y me va a faltar una tibia. Me va a joder la vida. A ver qué me dice este. Uff. A ver qué me dice. ¿Lo veis? No. Vale, ya sabemos dónde se acaba el nivel. Que te calles. Vale, perfecto. Hostia, que me cae como parece. Por ahí no se puede bajar. Vamos a hacer yo un vistazo a ver que hay por abajo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Nada, nada. Vale, pues nos queda este sitio y ya está, ¿eh? Estamos terminando ya el nivel. Y me quedan dos... Dos... Pergaminos, esos dos papeles, tío. Lo veo jodido. Cinco, cinco, cinco tengo. Seguro que me voy a dejar una, es que es segurísimo. Las gamas amarillas. Amarillas, no he cogido ni una. Ni una. Increíble eso, ¿eh? Ojo, increíble. Vale, hay una. Sí, me voy... Me he dejado una seguro, tú. Segurísimo. Mira, una gema amarilla. Mira, ahora que voy a terminar el nivel. Tía. Perdona, perdona. Es que me he dejado una, tío. Es que lo sabía. Es que no me... No sé. Miro para atrás un poquito. Que me da igual porque tengo planetas suficientes para acabar el juego, pero bueno. Es por... Es por orgullo. ¡La cámara de mierda! Ponte bien. Ahora, ahora. Voy a saber dónde está. Al que me he dejado. Voy a saber dónde está. Uf, tío. Creo que ya sé dónde puede estar, chicos. ¡Wow! Pero tengo que ir al principio del juego. Del juego, sí. Del nivel. ¿Os acordáis al principio de los mástiles? Que no he subido. No he subido porque, claro, no hacía falta. Porque como... Bueno, no hacía falta. Como ya había hecho el minujuego ese. Y estaba hasta los cojones de subir los mástiles. Os he dicho. Bueno, lo subo. Y me imagino que estará ahí arriba, seguro. Así que vamos a cogerlo. Que creo que estará arriba. Creo. A lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor... No está ahí en la cagao. Pero bueno. Yo creo que sí. Y así... Después nos vamos del nivel y ya está, tío. Vale, vamos rápido, tío. Que es un camino lineal, básicamente. Prácticamente. Vale, perfecto. Vale, subamos, chicos. Ayúdame a subir. Necesitas... Usaré el ascensor. Vale, perfecto. Bueno, qué silencio, ¿no? No puede haber una... Muy seguida de ascensor ahí. Algo así, no sé. Silencio ahí. Mientras nos miramos cara a cara. Venga, hola otra vez. Vamos a subir a un mástil. Que imagino que estará por ahí arriba, creo yo. Digo yo, ¿eh? Pues si no paso ya del maldito este. Hostia, tú. Vale. Se puede subir. Está por ahí. Hostia. Vale, subamos. Joder, como me cuesta arrancar. Trata de arrancarlo, Jin. Sorpréndeme. Hmm. Lo que estoy seguro es que hay dinero por ahí. Vale. Vamos a ir para allá. Oh, mejor hay gemas amarillas también por ahí. Seguro que me he dejado... Lo que más me he dejado... A que pues por aquí seguro, tío. Seguramente que hay una gemas amarillas seguro también. Segurísimo. Moneda. Moneda. Me gusta este sitio, ¿eh? La cámara, tío. En este juego es flipando, tío. Voy a seguir subiendo. Espérate. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Nada, ¿no? Vamos así más rápido, me parece a mí. Hostia, sí que vamos más rápido, tío. Descubro ahora que se puede ir más rápido si haces eso. Claro. Mira un muñeco de esos. Sí puedo matarlo. Espérate. Primero voy a subir arriba del todo. Hostia, ¿qué haces? Tío, mira, 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 mira. Un película. Vale, por ahí no hay nada Vamos a coger la película Ya que estamos, ¿no? Uff Mentira Vale Venga Vale, por ahí no hay nada Vale Vale, ahí está, ¿lo veis? ¿Lo habéis visto, no, verdad? Me lo sabía, tío, es que lo sabía Vale, pues ya está, chicos Tenemos esto Esto es un bizcocho Nos vamos a cazar las 8 Vale, ya está, chicos Vamos a ir directos a A la calle Vámonos, vámonos, vámonos Anda, mira Pues al final me ha quedado una, ¿eh? Al final solamente me ha quedado una, tío No sé dónde está la gema amarilla Pero tiene que haber una por cojones Hostia Vale, perfecto En este nivel, el este, tío La... La... No sé cómo se llama Esto para ir flotando, esto No sé cómo se llama, tío Ha venido de perlas Vámonos directamente al final, ya Me queda poco de juego, ¿eh? Por cierto Me da la sensación Eh, ¿puedo hablar contigo? No, gracias Hola No me pega la voz No me pega Vale Otra vez el silencio Encima me estoy como Besando con él, ¿sabes? Adiós, cariño Adiós, ojos picarones Y me voy Y le dejo embarazado Y me envía cosas Me envía fotos de su... De nuestro bebé Por correo electrónico O correo volador Porque estamos en un barco volador Y todo vuela Yo también vuelo, ¿lo veis? Venga, va Uy Me lié un poquito la cabecita Por aquí está lo de los... Cosos Los tres cositos Vale, pues ya está Hemos conseguido cuatro de cinco Siempre nos faltan las malditas gemas amarillas En este nivel las gemas amarillas Sí que son difíciles Porque en el primero Solo me faltó una Gemas amarillas Solo una En el segundo lo conseguí Y en este han faltado tres, tío Tres Tres que es muchísimo, ¿eh? Me da un poco de igual, la verdad Que me den Vale, ya está ahí, chicos Pues Colorín colorado Este nivel se ha acabado Me ha gustado Me acordaba No me acordaba mucho Pero cuando empecé a jugarlo Ya era como Sí, me acuerdo Hola Sí Yo también lo creo Vámonos Que no puedo guardar Vale, pues ya está ¿Tengo cuántas? Dieciocho Ojo Hay que hacer esta carrera Otra carrera La otra conseguí tres Bueno, tres Consigue la de oro Así que a mí Con esta la de plata También me vale Y después nos queda Esto que ya ¿Eh? Anda, ya puedo hacer este, ¿eh? Ya puedo hacer este Pero no me voy a hacer esto Después nos queda Derrotar a Silver Nos quedan poquísimos niveles, tú Poquísimos niveles Mira, si tengo ya Las planetas del tesoro Suficientes, tío Nos quedan un poco Nos quedan Tres Y cuatro Nos quedan cuatro niveles Vamos a hacer este En el siguiente Nos quedaremos aquí Yo creo que en tres o cuatro vídeos Lo pasamos del juego Así que espero que os haya gustado este vídeo Hemos avanzado bastante Bueno, bastante Hemos conseguido Completar este nivel Ya tenemos suficientes Planetas del tesoro Para pasarnos el juego Pero vamos a ir Consiguiendo más Pero bueno Nos sobran Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau